Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a hablaros sobre un caracol en específico, sobre una especie en específico, que es el caracol rayado o el caracol moro. Voy a empezar hablando sobre la morfología de este pequeño molusco. El caparazón del caracol moro mide aproximadamente 25 milímetros de ancho por 22 milímetros de alto. Su cáscara presenta un color de base que puede ir desde un color ocre a un marrón rojizo, color crema amarillento o un marrón claro, y acompañado o no de una serie de líneas longitudinales, generalmente 5, de color más oscuro, que contrastan y resaltan con el color de fondo y que se distribuyen de manera concéntrica a su alrededor, contando en total entre 4 y 5 giros. Este molusco es propio de Europa Occidental con una distribución geográfica que abarca países como Francia, Alemania, Suiza, Irlanda, Reino Unido y Austria. Y en España solo se encuentra generalmente distribuido en la mitad norte de su territorio. Este caracol rayado habita en lugares frescos, casi siempre evitando la incidencia directa de los rayos solares. Es frecuente hallarlo en zonas amplias con cobertura vegetal compuesta por gramíneas de las cuales se alimenta. Durante el verano suele desplazarse hasta sitios elevados y sombreados por la vegetación, de manera que puedan escapar de las altas temperaturas y de los rayos del sol. Es un caracol que aguanta bastante bien el frío, mejor que el caracol común, que es el Elisa Aspersa, o que el Pomatia o el Romano. En la primavera hay mucha abundancia de alimento, lo que hace que prefiera la comida al refugio. En el otoño, sin embargo, muestra preferencia por el refugio en lugar de comida, ya que le es más fácil encontrar el alimento. Son caracoles omnívoros y su alimentación está formada por la ingesta de materia vegetal en descomposición, en su mayoría. Consume hierbas en excepcionales ocasiones y su alimentación también puede incluir algunos vegetales, también escarabajos muertos, hormigas y arañas. Pueden comer unos 60 gramos de comida al día, lo que es una cantidad significativamente importante, tomando en consideración su pequeño tamaño. Una planta también que les suele gustar mucho son las ortigas, pero debemos de tener bastante cuidado al cogerlas, ya que nos pueden causar urticaria. Los ejemplares adultos muestran una mayor selectividad en sus hábitos alimenticios que los juveniles. Comen algunas gramíneas, mientras que los juveniles todavía no. Se alimentan sobre todo de comida rica en vitamina A y vitamina B. Pueden comer todas las verduras de hoja suave con predilección por las ensaladas. También las plantas ornamentales como las petunias, suculentas e incluso rosas. En cuanto a su periodo de reproducción, comienza en el mes de abril y se extiende hasta octubre. Son hermafroidas incompletos y tienen el mismo cortejo y proceso que el hélix aspersa. Como ya lo comenté en un vídeo anterior sobre la reproducción de los caracoles, dejaré el link en la caja de información de la lista de reproducción de todos los vídeos que tengo hablando sobre ellos. Y también saldrá alguna pestaña en este vídeo de los que sean más relevantes. No debemos olvidar proporcionarles, como siempre, el pienso casero que ya tengo también hablando de cómo se prepara, dos vídeos que le podéis echar un vistazo si aún no sabéis bien cómo poder dárselo. Como todos los caracoles necesitan una fuente externa de calcio para que su caparazón crezca fuerte y sano. Si no le podéis dar la cáscara de huevo o no le gusta, como ya lo he comentado en otras ocasiones, se le puede dar hueso de jibia. En cuanto a la puesta de huevos, este caracol suele poner alrededor de unos 35 huevos, una cantidad bastante más baja que, por ejemplo, el hélix aspersa, el cual puede llegar a poner entre 50 a 150 huevos en cada puesta. Como es un caracol omnívoro, no me gusta tenerlo en el mismo terrario que mis otros caracoles herbívoros, aunque este caracol no se alimenta de otros caracoles como podría hacerlo, por ejemplo, la rumina de collata. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle un buen like y suscribirte a mi canal. Un besazo y hasta la próxima.